Luis, vamos a instalar las varillas, levántelas Sí, pero pidamos apoyo a un compañero para que nos ayude a controlar las distancias de seguridad con las redes de energía Uy, sí, cuidemos nuestra vida a metros del riesgo eléctrico A metros del riesgo eléctrico, cuida tu vida SENS Grupo EPM